Este, encima son sulfas más quimioteras. Esa es la clase de los que es aminoglutas, todos los que son cefalosporinas, sulfas más aminoglucosides. Dice sulfo que es un sustentivo, todo es un sustentivo. Todo es un sustentivo. Entonces, eso. Todos los años me lo damos. Pero bueno, acabamos bastante. Bueno, la parte de terapia antibiótica seguramente es una clase que se ha cambiado con el doctor Marcelo. O con el doctor de, no sé si con Juan o con Dávila. Pues seguramente ya van a ver lo que son conceptos generales. Y nosotros vamos a ir directo a la tierra que son betalactán. ¿Vamos? Muy bien. A ver, yo pretendo que al final, para empezar, esta clase tiene como 160 diapositivas que son para quimioterápicos 1, 2 y 3. Entonces, lo que son betalactánicos 1, 2 que es sulfas y nitro-curanos y 3 que son quimioterápicos. Entonces, vamos a pasar a ello. Entonces, ahí está básicamente lo que hay que conocer trinsilinas, hay que conocer cefalopurinas, lo que son carvapenecos, monobactánicos y también lo que son los tricopéteros que nos están animando. Entonces, no todo lo malo es malo en sí, para nosotros y sobre todo para la salud, nosotros hemos aprendido y hemos desarrollado en función de algunos desastres. Uno de ellos ha sido la Segunda Guerra Mundial, a partir de la cual, en función de necesidad, empieza a desarrollar la era antibiótica. Entonces, gracias a ello, que nosotros tenemos muchísimos de los antibióticos con pruebas y todo, porque ahí, en realidad, no había mucho control de calidad. De si hacía bien o hacía mal, o si funcionaba o no funcionaba nada más porque lo tenía que dar, porque si no iba a ser a morir. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, fíjense, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, es que empezamos el tema de la era antibiótica. Fíjense, en la década de los 60, en el siglo pasado, teníamos 503 antibióticos. En la siguiente década, 4066, 7650, 280, ya por el siglo, en los 90, hemos tenido cerca de la cantidad de antibióticos. Pero, en realidad, ese grupo, esa cantidad de antibióticos, los que se distribuyen en el mercado, los que se usan químicamente, son, en realidad, bastante reducidos, respecto a esas cantidad de antibióticos. Y, ¿qué decir? Que la industria farmacéutica detecta, dice, 300 nuevas sustancias en la actividad antibiótica. Pero, de estas, el 30 al 35% no son moléculas nuevas, que es lo que nosotros buscamos actualmente para compartir el tema de la resistencia antibiótica. Sino, más bien, están relacionados a modificaciones de los fármacos que ya tenemos, sustituyendo o agregando algunas cadenas, algunos radicales que permitan simplemente menos toxicidad, mejor posología, ¿no? Pero, en el fondo, no, o sea, no ha salido, no sé, pues, una penicilina, ¿no? Por decirte así, ¿no? No ha salido una macomicina, no ha salido un carbapenén, ¿no? Para los, cuando no se temía. O no ha salido, pues, este, una quinolona. Sin olor, o una, o sea, no hay moléculas, no tenemos moléculas nuevas de antibiótico. O sea, no hay un antibiótico que nos pueda solucionar, por ejemplo, la lucha contra, contra las negativas, ¿no? No, no tenemos un antibiótico nuevo que vaya contra bacterias pleno y que sea amigable para el tratamiento. No tenemos. O sea, no está desarrollado. Dicen, dicen que por ahí que los laboratorios están más destinados o más preocupados en generar drogas, pues, que reprinden más créditos que voy a la misma. Entonces, esto no es un modelo, es gracia de esto. Muy bien, y así en mi historia, pues, han ido a desarrollar muchísimas, muchísimas terapias antibióticas. ¿Qué es un antibiótico? Antibió, de antibiótica, ¿ok? Sustancia química, que puede ser producida por microorganismos o puede ser sintetizada en laboratorios, o sea, los famosos sintéricos, ¿ok? Que puede tener acción bactericida o bacteriostática. Esto, y acción bactericida o bacteriostática, lo vamos a dar con lo que tiene que ver, básicamente, con lo que es concentración inhibitoria mínima, ¿ok? Entonces, sobre, ¿quién es microorganismos vivos para nosotros? Muy bien. Entonces, la clasificación de los antibióticos, nosotros vamos a tener muchas, ¿ok? Ustedes, dependiendo del libro o texto, pueden clasificarlo de diferentes maneras. La idea es que ustedes cojan una clasificación que les sea amigable y que les facilite el estudio, la comprensión. Ustedes puedan hacer su esquema mental de qué es lo que, de cómo dividirlo para que ustedes puedan utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si hay antibióticos, según el nivel de acción, puede ser local o puede ser sistema. Según la intensidad de acción, puede ser bactericida o puede ser bacteriostática. Los bactericidas son los que matan. Los bacteriostáticos son los que tienen que ver con la síntesis proteica, ¿no? Los que inhiben la replicación y, como ya no se reproduce, ¿ok? Dejan que el sistema inmune, pues, actúe sobre ellos, ¿no? Esa es la diferencia entre bactericida y bacteriostático. Cuando el bactericida es el que va y lo mata. Usted le hace, le hace lo mejor, le hace bueno, talmente, ¿no? Se sale con el tenido citoplasmático, la bacteria. Muy bien. Respecto al espectro. Cuando nosotros hablamos de espectro, chicos, esto tiene que quedar claro. Cuando hablamos de espectro, nos referimos específicamente a cuántos tipos de bacterias puedo matar. ¿Ok? No me... Una cosa es espectro y otra cosa es generación. ¿Ok? Por ejemplo, a veces nosotros confundimos. Dicen un médico, no sé, antibióticos que son más... Que son más modernos. Tenemos la idea equivocada de que de repente tienen un mayor espectro. Y no siempre es así, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Hay colegas que a la moxicilina lo hablan hasta respectivamente, ¿no? A moxicilina no se lo pronozan. Mentira. Chicos, la moxicilina y la hemicilina jamás van a salir del mercado. Porque por más antibióticos que se hayan descubierto, una cefalosporina de primera generación no compite con la moxicilina en función de espectro. ¿Ok? Por eso es que la moxicilina va a ser siempre terapia de primera línea y no va a ser superada. Hasta ahorita no ha salido ninguna cefalosporina que venga por viboral que lo haya superado. ¿Y por qué? Porque... Ah, más adelante cuando vemos clasificación de penicilina. Pero solo para hacerles un enfoque. Entonces, espectro se refiere a cuánto mato. A cuántos tipos de bacterias van. ¿Ok? Eso es espectro. Entonces, los que son de espectro reducido son los que matan pocos. ¿Por qué? Ahí están los de talactámicos, los amino glucócios, la milcolatrina, ¿no? Que son de la azúcar. Di amplio espectro son tetracitina y cloroacinicol. Ojo, miren ustedes, pero estos dos tetracitina y cloroacinicol son bacteriostáticos. Entonces, eso de ustedes puede decir, ah, caramba, ¿pero qué? O sea, un bacteriostático puede tener mayor espectro que un bactericida como la penicilina o cualquier penicilina. Sí, son cosas diferentes. ¿Ok? Son cosas diferentes. ¿Listo? Los otros son, por ejemplo, los espectro intermedio que están los macróleos. ¿Quiénes están acá? Por ejemplo, el intromicina. De los macróleos, cloroacinicina. Muy bien. Seguimos. Pues esto lo van a revisar ustedes seguramente ya con el enfermarse cuando van a la tasa de productores o seguramente van a tener que verlo para que puedan diferenciar qué es bacteriostático y qué es bactericida, ¿no? Entonces, fíjate cuando tú has, como dije, la tuya, tú tienes bacterias liables por mililitro, el número de bacterias liables por mililitro. Y en el este origen, en el ESG original es un tiempo. Cuando la infección va, cuando la infección va creciendo, se ve muy bajo, el número de bacterias se va multiplicando, ¿verdad? Fíjense, si yo no doy antibiótico, ese número de bacterias va creciendo exponencialmente. Y ese crecimiento exponencial va en una serie logarítmica, ¿verdad? Es natural logarítmica, es intánica, ¿verdad? Entonces, por eso es catarí, esa larga, la vamosa a la cabeza exponencial. Entonces, eso es para cocinar con clínicos, suponiendo que usted decía lo bien. Entonces, fíjate cuando yo doy un bacteriostático. ¿Qué te he dicho con el bacteriostático? Lo que hace es inhibir la replicación bacteriana, o sea, que no tenga más hijos. Le ligo las trompas. Pero si le ligo las trompas no quiere decir que la chica deja de tener relaciones sexuales, ¿no? No. ¿Ok? O como me le hago la vasectomía a un pata y no quiere decir que deja de tener relaciones sexuales. Sí es su actividad, pero ya no tiene hijos. Más o menos acaba de ocurrir lo mismo. Así, cuando yo doy un bacteriostático, inhibo la replicación bacteriana. ¿Por qué? Todos estos fármacos que son bacteriostáticos siempre van a inhibir la síntesis proteica. Si mide la síntesis proteica, no hay replicación, no hay parte proteica, no hay transducción, no hay traducción. O sea, no se reproduce. Y si no se reproduce, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser más fácil que las células inmunitarias, o sea, nuestro sistema inmune se caiga de luz. Acá entra el sistema inmune. Pero si por el contrario, yo doy un bactericida, la penicilina, la moxicilina, por ejemplo, no. La ampicilina le hace lo talada, le hace un hueco a la pared de la célula. Y como le hace un hueco, entonces todo el contenido entre el este, el intra, por la afuera adentro, sale el contenido intracelular o la célula simplemente explota. Entonces, ¿qué hace? Empieza, mueren las bacterias inmediatamente y por eso el número empieza acá. ¿Ok? Bueno, listo. A ver, cuando nosotros hablamos del sitio de acción de beta-lactánico, lo único que quiera o que aprendan de eso, chicos, es que los beta-lactánicos se toman a nivel de pared. ¿Ok? El mecanismo de acción es a nivel de pared. ¿Sí? Sí. Bueno. La pared celular, la membrana citoplasmática de un organismo gran positivo, es un típico gran positivo, ya, esto es un micro, no vas a pasar, ya, pero fíjate cómo es el péctido glicano, ya, mira el grosor, mira cómo está esta membrana citoplasmática, ¿ok? Y mira cómo está el péctido glicano, ese es un gran positivo, fíjate cómo es el gran negativo, mira la cantidad de péctido glicano que hay acá, más cercada, ¿verdad? Además, hay otras cosas, hay algunas proteínas, mira cómo están los canales, esto nos tiene, por ejemplo, la gran positiva, que esa es la membrana externa, esa estructura es importantísima, ¿por qué? Porque ya las partes de los mecanismos de resistencia y los gran negativos están dadas por esa membrana externa, ¿por qué? Pues que acá hay un canal de polinas, y esos canales de polinas te permiten cuando aquí ingrese un antibiótico, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Luego voy a ir, eh, otra razón que ustedes están viendo acá, no ves acá, por ejemplo, no ves, eh, este, por ejemplo, acá está, no ves beta-lactamases, ¿ok? No hay beta-lactamases, y como no hay, ¿qué son estas beta-lactamases? Son enzimas que degradan a los antibióticos beta-lactamases, por lo tanto, los gran negativos van a tener, van a ser resistentes de apurezas beta-lactamases. De ahí, que ya tú habrás escuchado seguramente el clavulanato o el ácido clavulanico, ¿no? O el sulbactam, que son índoles de beta-lactamases. ¿Sí? Muy bien. Es para degradar esto y permitir que beta-lactamco actúe de forma normal. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, eh, el sitio de acción o el lugar de acción o donde va a empezar la acción de los beta-lactamicos es en estas PBB, que son las famosas, eh, proteínas fijadoras o ligadoras de penecílicas. ¿Ok? Muy bien. Ahí está el canal de polinas, fíjense ustedes, ¿no? Se abre el canal de polinas, ingresa, va hacia el sitio de ligación de la PBB y después va a destruir la pared celular, como vamos a ver más adelante. Otro gráfico para que ustedes puedan observar, tiene el tablero de adereza, que es este. Las capas del pérdido unicano, es un paro cuadrado positivo y distintas las capas paraleladas en negativo. Ahí en un espacio perioclástico ya tienes la membrana externa, ¿verdad? Acá está el canal de polinas, en un tridimensional, ¿verdad? Acá va, está la femicilina, la proteína, la PBB y acá también, ¿verdad? La PBB. Entonces, para hacernos una idea, ¿no? Lo único que tienen, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que un metalactamico vaya contra una gran positiva versus una gran negativa? Primero es el grosor que tiene que atravesar. O sea, el gran negativo es más obeso, por lo tanto, la dificultad para llegar hasta la PBB para que sea transorción, que es mayor. Segundo, que acá hay canal de polinas que se puede cerrar, ¿ok? Entonces, es otro mecanismo especial. Lo otro es que hay metalactamases, que en un disco quizá no tenemos, ¿ok? Entonces, varias características que le permiten a la bacteria gran negativa hacerse resistencia a los metalactamases, porque seguramente vamos a ver el mecanismo resistente más allá, ¿ya? Muy bien. Otra comparación más para que ya hay un poco más en cristiano, ¿ok? Entonces, fíjense, lo que lo parte, que está rodeando lo blanco, es la membrana citoplasmática, ¿ok? Y luego viene el tema de la pared celular y, fíjate, acá hay una membrana, un borde amarillo que correspondería a lo que es la membrana externa. Entonces, estamos viendo la cantidad de capas que tienen que atravesar el gran negativo o la sociográfica o su cultivo, que sea una membrana citoplasmática. Ahí están las PVPs, ¿ok? Acá están, ahí ven, la pared celular, mira cómo está la pared celular acá en el gran negativo, ¿ok? Mira dónde están las beta-lactamases. Hay una diferencia respecto a las beta-lactamases. Primero, las beta-lactamases en la ubicación, la ubicación de los gran negativos está por dentro de la membrana externa. Mientras que las beta-lactamases en aquellas, no todos los gran positivos producen beta-lactamases, pero es el que no estaba ahí, ¿ok? Entonces, en aquellos productores de beta-lactamases, entonces, ellos están insumidas por fuera de la pared celular, o sea, son fáciles de deseclarar. Mientras que las beta-lactamases de los gran negativos están por dentro de la membrana externa. O sea, todavía tenemos que atravesar esa parte tan difícil y tan gruesa como la ubicación del doctor. Muy bien, en lugar de las PVP siempre es el mismo parámetro, ¿ok? Por dentro, la membrana externa. ¿Ya? Muy bien, esto es lo mismo que el otro es el campo cristiano, usted lo puede revisar. Anda, vamos a ver. Fíjense, chicos. Gran parte de las preguntas, tanto para lo que nosotros aplicamos en el pregrado, como de repente para su ENAM, como de repente para su examen de internado, ya sea Mince, Salud, Fuerzas Armadas, cuando alguien decide preguntar sobre antibióticos, generalmente, las preguntas van orientadas al mecanismo de acción. ¿Sí? Casi siempre las preguntas van orientadas a los antibióticos de acción. Entonces, como son muchísimos nombres, ustedes lo que tienen que hacer es acordarse por grupos farmacológicos. Esa es una manera de aprender. La otra manera que puedes aprenderte es haciendo mecanismos de acción comunes. ¿Ok? Entonces, los mecanismos de acción comunes son aquellos que a mí me ponen a hacer ordenar a todos los fármacos. Así no se parecen, pero que tienen el mismo mecanismo de acción. Y este gráfico me representa más o menos esto. Fíjense ustedes. Síntesis de la pared celular. Acabamos de hablar de uno de ellos. Vamos a hablar sobre eso, porque no nos corresponde a una acción, pero sí. Debería conocer el resto. Por ejemplo, ahí están los beta-lactámonos. Los glicopédeos. Los glicopédeos son parte de los beta-lactámonos. Tienes acá arriba bacitracina y cicloseril, que también van sobre pared. Ojo, pared celular. No confundir con membrana celular. Que son otro grupo de fármacos. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, los que hablaban sobre daño en la ADN o la replicación de la ADN. Ahí tienes las quinolonas. ¿Ok? Y los nitro y mediasoles. Como para que te acuerdes y vayas haciendo fiebre. ¿Qué quinolonas conoces? ¿Qué quinolonas? Todos los cílonos. El cílon, 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 todos ellos están acá. Los que dañan el ADN. A ver, los que van sobre las enzimas, sobre la ADN, que son ADN, es decir, ¿quiénes van? Ahí van los fármacos que van para tener entre ellos la rifamicina. ¿Quiénes van sobre síntesis proteínas? Sobre síntesis proteínas van todo lo que va a ir. Aminoglucósidos, macrolidos, limposaminas, espectrograminas, los fenicoles, tetraciclinas y pupidosinos. A caramba, su ofensimia, marea. Creo que van a tener malas horas, pues. Porque justo ese fue el que pensaba hacer pepas de antibióticos, pero creo que no voy a ir ya. No vamos a poder hacer los decisiones. Entonces vamos haciendo la hora. Présteme, por favor, un pulmón, un pulmón, rapidito, porque si no va la hora ya se va a olvidar. No tienen chévere, pero seguimos en nosotros. A ver, la síntesis proteica, para ir resumiendo, la síntesis proteica tiene... La síntesis proteica, chicos, tiene dos subunidades, ¿ok? Una subunidad pequeña y una subunidad grana. Y como patas, de todas las modelos, ¿quién te parece que tenga la mejor delantera? De las que tú conoces, de las que tú haces. Chantea, chantea, chantea. Chantea, chantea. Ahí se se dio. Hay para todos los innovadores, un nombre de una chica que tenga una excelente delantera. Es la única manera que ustedes se puedan recordar de lo que les voy a decir. Vamos, háble. A ver, ¿dónde están los peroteros? La quiero. Háble. No como esa delantera de ayer que me he llevado una vez nomás. Háble. No. ¿Pero el mileto no es bueno, o sea? ¿Sí o no? ¿Alucine una circunstancia que Miguel Figueroa está saliendo del ánimo? porque luego no te vas a imaginar de otra manera está saliendo de la ducha y se le cae la guaya y luego se le cae la guaya así y luego para mala suerte hay un sobrinito de ella que justo abre la puerta y obviamente el niño dirige su mirada hacia dos comiencias que él nunca ha tenido entonces mire se dice lo siguiente se te va mucho y esa frase para ustedes es clara no lo he dicho yo, lo ha dicho la señorita pequeño a mi no me es este desgaste ok entonces que significa esto cuando nosotros hablamos hablamos de pármacos que viven la síntesis proteica hay dos subunidades la subunidad grande ok que es 50S y la subunidad pequeña que es la 30S entonces para mi pequeño es 30S listo esto es a mi número 2 y 2 es pecinomicina de transiclines listo pronto y lo de 50 50 romanos oye, ya ve A V chicos no vemos 50 en romanos oye L 50 en romanos es L ok chicos todos los fármacos que empiecen con L ok todos los fármacos que empiecen con L son 50 ¿quién es? L mesolino L comisino clor gran penicol profe entusiasmo no hay prensa pero es casi con L no perdías porque en la oficina también encaja y es casi con L ok entonces todo lo que sea con L o casi con L es 50S listo les ahorramos 3 días disculpa si listo te agradezco lo que quieres es 29 muy bien seguimos entonces ya te cae por tu noche ahorita a ver entonces ya estamos acá el amino glucosido que es a ver amino glucosido atrás ¿qué es un unidad? 30 30 50 flora fenicol brindamicina mi paz si me pudiera sin el salto eritromicina ¿seguro? sí 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 no pues no no es porque no es ¿qué es de eritromicina? ¿a qué grupo farmacológico es? a no eso es algo que me falta debía ponerlo sin 30 años ya yo te he dicho que hay una pequeña y hay una grande la grande es macro ¿verdad? listo macro viene de macróleos todos los macróleos están en 50S y eritromicina es macróleos claritromicina es un macróleos todos los macróleos están ahí o sea 2 de 50 pero obvio 50 ya bueno seguimos y hay otras drogas hay otras drogas que tienen que ver con la síntesis del metabolismo del ácido polio ¿ok? esas también son bastante importantes porque hasta la fecha esas drogas tienen un lugar bien ganado ¿ok? ahí está el famoso de metriotín ahí están las sulfas y las sulfones o si quieres o si quieres el famoso batir o el que metriotín sulfa me escucha solo como quieras ¿ok? ¿qué hacen? esto se potencia esto es un sinergismo de potenciación ¿ok? si tú le das pero para que ese sinergismo de potenciación se cumpla ¿ok? tiene que tener una concentración adecuada una proporción de 5 a 1 ¿ok? igualito la mucicimina como el ácido clavulámico para que se potencie tiene que tener una concentración una proporción adecuada o sea estarían ustedes y se sabe igual cuál es esa proporción ¿ok? o sea que te voy a preguntar ¿listo? muy bien seguimos ahora sí vamos a la misma la función gracias bueno los betalactámicos tienen un anillo betalactáneo si no no se llaman betalactáneos actúan a nivel de dónde y hemos dicho para él inhibiendo la síntesis del pésido glicano hemos dicho también que son bactericidas armados poseen alto margen terapéutico y esto quizás es lo que las penicilinas por eso siguen teniendo un lugar muy bien ganado el margen terapéutico ¿qué es? este Fernández ¿qué es margen terapéutico? vale ¿qué es la terapéutica? hay un tóxico al uber margen los que son pequeños son los que pueden ser que no es tóxico algo es que no es margen terapéutico viene a ser la relación que hay entre la dosis efectiva 50 y la dosis tóxica 50 mientras más amplio se semaje ¿ok? mientras más amplio se semaje quiere decir que puede ser las dosis más alejadas espero yo puedo dar 30 miligramos por kilo de peso de una penicilina y le puedo dar 80 y no le pasa nada al paciente si hablamos en general de beta-alactán pues yo puedo dar 50 30 miligramos por kilo de peso le puedo dar 80 hasta 100 si es benigípico voy triplicando la dosis no pasa nada es en terapéutico eso lo vuelve ventajoso que tienen estos beta-alactán ya eliminación fundamentalmente bueno mecanismos de resistencia yo les decía ¿por qué las bacterias son resistentes a los beta-alactán bueno uno de ellos es la beta-alactamasis otro de ellos es alteración con la explicación de la parte microbiológica ya les dije alteración de la PVP ¿ok? disminución de la permeabilidad de la membrana externa ¿se acuerdan que había un canal les decía ojo a ese cuando se disminuye la permeabilidad entonces no hay eso es para aquí para lo que era negativo y lo otro es que es un mecanismo de exclusión antidelectivo son los cuatro mecanismos de resistencia más importantes que tienen los beta-alactán ¿ok? beta-alactamasis PVP permeabilidad y exclusión antidelectiva muy bien ahí están los mecanismos de acción resistencia como puede usted ¿ya? llavecita esta llavecita no se acordara leígan ustedes a que alguna vez se les pide listo lo vamos a hacer ¿no? 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 a veces son muy pocas veces las que nosotros también hemos podido venir pero algunas oportunidades cuando nosotros en las últimas sesiones hablamos de lo que es racionalidad en general terapéutica pero hablar de racionalidad terapéutica sin hablar de racionalidad en tratamiento antibacterial o antibiótico es no hablar ¿no? entonces casi siempre vamos hacia eso ¿por qué? porque desgraciadamente estamos rumbo a perder la batalla contra los bacterios ¿ok? estamos en ese camino y parte de ese camino debemos a que nosotros primero diagnosticamos mal ¿ok? y ahí mismo prescribimos mal ¿ok? ¿y eso por qué? porque por ejemplo clásica ¿no? o de repente también explicamos mal debía ser otro de los factores quizás es más importante en la opinión porque el hecho de que ¿qué ocurre? el poblador común y corriente como ustedes ¿ok? ¿qué hace? va al centro de salud ¿ok? porque es su primera línea de atención ¿eh? o sea la punta es fría lo lleva a la costa cuando se complica ya lo lleva a la previa es una idea de alguna manera tonta con la que nosotros tendríamos que luchar porque el 80% ya lo dijo también la ministra de salud hace poco el 80% de las consultas que se atiende en los servicios de emergencias pueden ser resueltas sin ningún problema en el final de la atención o sea en el posto es mucho el fin entonces por ahí va la cosa entonces yo no puedo pues esperar que me llegue la faringitis pues a la emergencia del almanzor eso es un absurdo chicos es un absurdo entonces ¿y por qué pasa eso? ¿por qué biotear? el paciente agarra hay algo va al polipídeo y le dice hay que ser así no tienen la faringitis dirán paracetamol más clofenamina y vaya a su casa ¿está bien? por supuesto que está bien ¿qué pasa? el tiempo no nos permite explicarle que este paciente va a tener 3 a 5 días de enfermedad y después como por arte de magia se cura porque así es la etapa de enfermedad y la pero ¿qué pasa? al segundo día el niño empieza a hacer más fiebre al no pucha dice agregarece panador como que se calma un poquito pero nuevamente empieza a hacer más fiebre el segundo día después la consulta no, hiciste doctor no, va mejor me lo llevo al pediatra y el pediatra sabe que también es una enfermedad viral pero no puede quedar mal pues no es el pediatra no hablo de todo pero gran parte de algunos colegas que yo he visto hasta menosprecian los que se prescriben las cosas y eso sí yo detesto que muchos amigos pediatras muy buenos pero a veces en la clínica como que no se los en la suave entonces ¿qué ocurre? ocurre y dice ah ya sí pues hay que darle antibiótico ¿no? y obvio pues como estás en la clínica no le vas a dar amoxicilina de frente le vas a un acróleo claritromicina ¿no? ¿no? cuánto cuesta 120 con el simple hecho de creer que tú has gastado 120 soles en el jarabe y ese jarabe es excelente se te cura el paciente no se te cura por el jarabe ni lo que gastaste se cura porque ya le toca el cuarto día y ya cae de la enfermedad viral y tú estás dando es más es más ¿qué te dice? ah ya a los 4 o 5 días a los 2 días se santa uy ese jarabe es excelente dice excelente ese jarabe por supuesto ella trae y dice cuando va a los 5 o 7 días llega y dice doctor yo vengo le agradezco excelente el jarabe claro señor pero ahora le trae porque tiene diálogo pediatras inteligentes sabe lo que ha dado ¿qué hace? ya se bajó la flora el antibiótico que es innecesario entonces ah no ahora le tienes que dar este intero germina probiótico y con eso se va a hacer por supuesto no necesito otra cosa ¿y qué hemos hecho? hemos hecho 3 patologías y solo día uno si haremos enfermar necesariamente al niño y eso es ¿por qué? primero porque el primer colega se diagnosticó bien y prescribió bien el problema fue la mamá y la idea del clínico no todavía considerimos qué es cómo se tiene que llevar un proceso de salud para ver nosotros el primer colegas no haber implicado eso en la clínica ya es otro mundo es un mundo aparte es más si el paciente tiene PS peor porque tienes que facultar y así la clínica te obliga de cuidar y son todos los cuales en realidad en la parte privada solo prescriben lo que tienen respecto a esto de la niñez entonces nosotros los mecánicos de resistencia son la distribución de la enfermedad arteriana alteración enzimática de los individuos y la alteración global con serenca celulación anterior ya listo ahora sí vamos a la la explicación vamos a ver estos son los cinco grupos grandes chicos estos son los cinco grupos grandes de los betalactámicos de disilina sepaloporina carvagemens monobactáminos y copélicos ¿Ve? 5 entonces y esto ¿cuánto tienes? un montón y ¿qué voy a hacer? tienes que aprender pero vamos a ir a un piso ¿no? ah por si acaso está ahí más poquísima ¿verdad? por si acaso ¿ya? miren este puede ser la semana antes de estos exámenes que podemos hacer después no el paso de todos los exámenes pero vamos a ver a ver los monobactámicos ahí salen es único es único no existe otro se llama astreonama ¿ok? y ahora vamos a ver chicos estos estos dos grupos tienen razón de existir porque solo sirven para grupos por ejemplo estos los monobactámicos son los únicos betalactámicos que se pueden utilizar en alergia a betalactámicos lo que que dijo es un trabajo así o sea todos estos grupos penicilina semano por y las carabófenes y hipopérdidos tienen anillo betalactámicos el que no tienen es el monobactámicos ¿ok? entonces como estructuralmente no se parece ¿ok? entonces entonces es el único que no tiene reacción causada por lo tanto si eres alérgico a la penicilina tienes 25% de que seas alérgico a las hepanoporinas y algo parecido con los carabófenes ¿ok? igual para arbitopérdidos pero si eres alérgico a la penicilina y necesitas por ejemplo no sé pues este algo para agrar negativos si te necesitas de betalactámicos ahí está sale la ferrona es ¿está todo? es el único es el único betalactámicos que puedes utilizar en alergia a otro betalactámicos ¿ya? listo ahí está penicilina sefaloporina que lo pueden montar si esto ustedes lo pueden revisar ahí está empezamos con penicilina eso es estructura química ya se lo pueden ver ¿ok? ahí está penicilina sefaloporina los tiros a los cuales le debemos todos los que sabemos historia ¿ok? esto ya lo hemos dicho bueno flemes en 1928 a partir del cual empezamos la era antibiótica de las penicilinas ¿no? así es bueno general las penicilinas son activas contra la positiva así es orientado sus cosas ¿ok? en el granismo de acción pared gran más de la pérdida y cuando hablas de un miligramo o un miligramo de un de tal suprano equivale a mil seiscientos sesenta y cien unidades internacionales de las penicilinas de las penicilinas tesorias cultura general creo que la de las penicilinas es es hay algo más de historia vamos a tener clasificación nosotros hablamos de clasificación tenemos que estructurarnos en algo que que sea amigable lo más amigable que he podido hacerlo para ustedes es esto ¿ya? entonces miren hay tres grupos grandes ¿ok? dependiendo de dónde provengan ¿ok? las naturales las criosintéticas y las semisintéticas ¿ok? las naturales hay que hay dos grupos grandes las que son solubles en agua y las que no no son solubles en agua las por lógica las que no son solubles en agua tienen que ser las famosas de hipósito ¿ok? es que te ponen una y te duro muestra que terminas poquinha y ya se van esto ¿ok? esto las dos sintéticas son las famosas ácido resistentes ¿ok? eso no hay ni no te haces mucho problema que te vas acordar incluso eso porque seguro alguna vez en tu vida ha sido la y luego vienen las semisintéticas para variar las semisintéticas esas son las que siempre uno se confunde igualito entonces acá tienes las semisintilas resistentes o sea aquí las resistentes a las semisintilas y luego vienen las espectro ampliado o las de amplio espectro mira mira esa clasificación y fíjate donde la voy a ubicar a la mucicilina es la de espectro ampliado de amplio espectro y está acá amino de cifre de cifre en este grupo están las semisintilas y mira ojo se está jodeando con algo para nosotros es crucial las semisintilas anticeugomonas o sea están más o menos enseñadas están dentro del espectro ampliado de amplio espectro ok entonces dentro de las anticeugomonas ahí tiene la semisintilina o la semisintilina y la otra vamos a ver entonces para para hacer unidad volvemos a repasar naturales biosintéticas y semisintilinas naturales naturales tiene que ver con el agua los que son solubles en agua y las que no son solubles son las de depósito y esto se causó los grupos las biosintéticas o las ácido resistentes ya vamos a ver solo hay una y las semisintéticas que son esencial las que más problemas tenemos porque no las podemos reconocer bien ahí están las desilazas resistentes y las de ámbito dentro de las de ámbito espectro ahí tienes las aminopeticilinas y las anticeugomonas y acá tenemos uno dos tres y se acabó el ciclo listo entonces vamos a desarrollar esto naturales ahí está toda la decedaria de las peticilinas para que ustedes lo puedan revisar ok miren ahí está la peticilina FG cada vez nos acordamos y ahí tienes la G o la decilina pero lo que más yo les he dicho la clasificación más importante está en que si es soluble o no es soluble ok entonces de ahí hay algo fácil para recordar y es una cuestión lógica cuando tú hablas por ejemplo de sales solubles que quiere decir que es soluble que lo puedes administrar por intravenosa porque las que no son solubles no van de acuerdo clase número 2 creo de lo que son vías de administración verdad entonces las que son solubles las que son solubles o las hidrosolubles como quieras como son administrados bien novenosa quiere decir que es rapidísimo ok acción rápida pero que ya ni se metabolizan rápida por lo tanto la duración es corta ¿listo? ok fácil pie intravenosa acción rápida duración corta ¿quienes tienes ahí? las 2G la sódica y la protásica ¿listo? y las que no son solubles ya te he dicho cuáles son esas ¿cuáles son? las que te dejaba medio cojín te dije esas son o sea las que se administran bien intramuscular ¿verdad? entonces ¿cuáles qué son esas? son insolubles se van absorbiendo de a poquito si es solo de a poquito es la acción de venta pero te dudas tu mesa ¿verdad? y tienes ahí la geprocaínica la gepromisólica y la hemisilina de esa clínica de la típica ¿verdad? esa es la que te estoy diciendo esas son las de depósito ¿ok? muy bien entonces repasamos las naturales tienen solubles e insolubles las solubles son las que van en introvenosa y las no solubles o las insolubles son las que van intramuscular de ahí sacas cuál es más rápida y cuál es el efecto punto ¿verdad? ¿quiénes están en las solubles? las G pero ¿cuál? la zoina y la potasa o sea las que tienen que ver con intercambio de oíco es más y la potasa después trae y salir la célula rápida y las insolubles son las proteínas pero al mando te vamos a preguntar con esto la pensabilidad ¿listo? cerramos acabamos con naturales te decía dentro de las biocentéticas o las ácidos resistentes te dije solo hay una y seguro alguna vez vas a pedir una famasa esa es la famosa fenóximetil penicilina o la penicilina V no perdón la penicilina 50 romanos para que se acuerden para que se acuerden ahí tienes la famosa esa es la megacilina ahora pero de las días a la farmacia te decía ¿te vas a tener una megacilina? ya esa es ya ese es el ácido resistente ok te vas a olvidar no si te olvidas desde la broma que ha hecho tu compañero a propósito para aprender esto posible ¿verdad? muy bien entonces seguimos ahora vamos a seguir ya están naturales me la siren ahora ok ok y ahora vamos a hablar de las hemisintestras se modifica acá hay las penicilinas resistentes y las de amplio espejo estas penicilinas resistentes son facilitas ahí está me dijo que eran facilitas sí pero lo único que tienes que acordarte es de lo que te voy a decir estas penicilinas resistentes son las que se utilizan para piel y tejido blanco ok cuando sacan un muñevo cuando tienes una celulitis no las celulitis de las chinas que van al gimnasio pues es que tienen piel de naranja pero esa no es celulitis la celulitis es verdadera como enfermedad aquella que sale cuando es por infección del tejido celular subcutáneo o sea es la grasita que está debajo de la piel ok y que generalmente se produce después de un microtrama o trama o cuando te cortaste la uña no sé si te cortaste el pellejito más allá de lo debido y se te infectó y ahí a las 5 o 7 días empieza o 3 o 5 días dependiendo empieza a ponerse rojo en la pierna se te calienta empieza a ser fiel y después no puedes caminar ese es celulitis estoy hablando de las chicas como se le hace una relación ya entonces estas penicidas están resistentes ya estas penicidas no resistentes son la fama ahí está la venicilina que va a encontrar la hermosa y la muscular pero que nosotros utilizamos en el día a día son dos bueno floxa no tenemos pero tenemos oxacilina que son las disoxazolil venicilinas que también son ácidos resistentes ok ahí está la oxa y la closa que viene en el largo de la closa si quieres solo esto no tiene que poder el resto no lo utilizamos o sea no te van a preguntar algo lo utilizamos listo puede ser algo así así ok entonces y de repente los que alguna vez si es que ya han ido de emergencia de repente eso es vamos con el tema de la de la de la de la racionalidad terapéutica que pasa que pasa cuando de repente no se pues este antes de ayer antes de ayer ha sido antes de ayer este un amigo de César ha salido a tomar y lo han gomeado le han hecho un colo entonces este no se si le habrán dado un antibiótico pero bajo ese concepto es que yo quiero aclararles una cosa chicos no sea caso el tema de la profilaxis antibiótica tiene indicaciones específicas da por el colegio americano de cirujanos da aceptada por el colegio de cirujanos del Perú por lo tanto herina limpia no necesita no necesita profilaxis o sea cuando tú de repente este no sé pues está alguien estuvo en el segundo piso y por el tragaluzco estaba justo por ahí buscando y te cayó no sé una zapatilla y te hicieron un corte y fueron e indestructurados no necesitas esta ¿ok? pero si sale ¿con qué sale? con licloxacilina vibral ¿cierto? el famoso pocipén a tomar mi pocipén dice y antes de acuerdo que los técnicos dentales utilizaban pocipén pero aquí después no es porque cuando trabajas en boca y en la aeróbica son de una tira entonces el pocipén va a lograr positivo no va pero uno iba creyendo de que sí racionalidad terapéutica semanales ¿ok? listo ¿te vas a olvidar de oxacilina y cloxacilina y cloxacilina? no ¿ok? pero sin embargo seguimos viendo no vas a dar un centro de salud donde te escrutan o este vas a unos hospitales y te va a ver que sale con el cuidado pero tienes que clasificar bien entonces el problema ¿cuál es? el problema o es diagnóstico o es terapéutico y cuando un herida se llama limpia cuando un herida se llama limpia contaminada cuando se llama contaminada y cuando se llama sucia depende y uno de esos depende es básicamente un tiempo ¿ok? no se está saliendo eso si yo me corte me voy a hacer este a la clínica o la clínica no va pero si sales con tracetase y como alguno resulte que no se va a olvidar ¿verdad? entonces en semisintéticas estamos con las penicilina resistentes las de espectro ampliado también tienen dos grandes grupos ¿verdad? las aminopenicilinas y las anticeudormonas ¿ok? entonces las aminopenicilinas o las aminobenicilpenicilinas tienen chicos un lugar bien ganado y que no van a ser al menos en corto a mediano plazo no creo que sean desplazadas por ningún otro anticeudormonio muy bien ampi y amoxi son el estandarte de este grupo ampicilina y amoxicilina son el estandarte no te aprendas el resto a su vez de esta vez y lo otro que tienes que aprenderte es por qué tienen un lugar bien ganado porque en su espectro incluye dos germes de los cuales por ejemplo la cephaloporina de primera no cubra enterococo 1 misteria ola es más fácil saber y dentro de las penicilinas anticeudormonas seguramente preguntarle esto sería un pecado es cuando el maligno se quiere apoyar del profesor que es lo único que tienes que aprender es esto de acá esto si es importante la potencia anticeudormona y la potencia anticeudormona de las penicilinas anticeudormonas o te puedo preguntar de las siguientes penicilinas no cubre serudormona aeruginosa entonces tienes que saber de estas cuatro mínimas porque la otra no va a ser entonces piperacilina melosilina dicarcilina carvenicilina hay una niña del año pasado que hizo una una nemotecnia de eso yo no acuerdo lo voy a buscar en la corriente entonces piperacilina melosilina dicarcilina carvenicilina en conclusión ¿cuál es la más potente? siempre te preguntan por qué peracilina penicilina de mayor potencia anticeudormona es chico aquí peracilina muy bien creo que por eso hemos terminado penicilinas ahí está mira se me ha tomado lo más que hacer pero lo resumiría pero lo lees es mal ya ahora si ya quieres prescribir también no hay problema miren chicos yo pienso que esto lo que son características de la cocina es más amigable vamos a ir avanzando porque el marido tiene ese grandísimo propio cuidado a terminar lo que no quiere esto lo puede ver ya ahí está los espejos ahí está generalmente generalmente las naturales naturales y biosintéticas ¿de acuerdo? van a naturales o de plástico dentro de un rejuco grande es el AEP ahí está todo lo que cubre gran positivo y mira ojo ¿por qué? ¿por qué? para Neisseria sigue siendo la penicilina tratamiento de lección aunque ahora ya cambiaba el patipo pero mira todavía tenemos acá ¿para qué más? sífilis la tarea de ustedes es para qué tipo de sífilis primaria secundaria terciaria neurosífilis eso es lo que tiene que haber igual ya mira lo que estoy diciendo claro a ver qué más acá no aunque por ahí está la respuesta ¿qué le hago? bueno dentro de las reacciones de sorpresas una de las más medias de sorpresas dice la reacción de hipersensibilidad y en realidad las reacciones de hipersensibilidad chicos pueden ser desde una mínima hasta una que te puede matar ¿no? que te lleva a choca en la filata entonces si esta reacción de hipersensibilidad pues se habla como son reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y A por E G ¿verdad? y de granulaciones más que chicos entonces este ¿qué hay que saber de esto? lo que ya les había dicho hace raro los primeros chicos ustedes si no tienen certeza si no tienen certeza de que de que el paciente haya recibido femicilinas antes mejor no la aplique a la disopresensibilidad ¿no? porque eso dura ¿cuánto? 5, 10 minutos y en cualquier costa hay femicilio que para poder hacer una prueba y es sencillo si no tutoriales de YouTube o de escala si te digas y no listo o sea no en serio no sean problemas seguramente ojalá de esto que se vuelvan a contratar de lo que es el NEO pero hoy decía un maestro que era un chenoso ustedes lo más importante o lo más crítico no es no saber lo más crítico es no tener el número del que sabe entonces ayúdense este tema de la tecnología a ustedes nos va a ayudar bastante pero a veces en el tema médico hay que ser un mentor médico sobre todo cuando está solo en la decisión solo depende de la medicina entonces otro paréntesis a veces dice señor usted es alérgico a la penicilina si doctor estoy alérgico a la penicilina ay que bien y señor y este amoxicilina alguna vez habrá tomado en su vida ah si doctor la amoxicilina me va a ayudar si la amoxicilina si me puede recitar una cosa una cosa es la alérgica a la penicilina y otra cosa es peñarte a favor a que te in como un pozo esa es la verdad porque cuando tú hablas de penicilina en el poblado de la gente común y corriente es sinónimo de inyección de la paralítica por eso hay que saber preguntar por eso para ustedes que van a pasar a crítica supone que todos tienen que saber preguntar ahí está el arte de la medicina para los que quieren ser clínico para los que son cirujanos y amos y otra cosa muy bien entonces cerrando la sensibilidad vamos a hacer para los cojines pues de cefalosporina qué decir vamos a la precipitación ahí está a ver puntos importantes de cefalosporina para ahí la vas a seguir a terminar con ver a los tantos puntos importantes de cefalosporina primero los de primera generación o de las generaciones más antiguas o sea primera segunda van mejor van mejor sobre gran positivos los de generaciones mayores o sea tercera cuarta quinta van mejor sobre gran gran son los famosos resistentes a las beta lactamases de los grandes grandes y ahora por ejemplo no se pierde una infusión urinaria con chelchecoli con todas las lactamases y abriendo ya no lo dejo con primero por más que quieras cada cetriazona pero cetriazona está siendo muy manoseada muy mal manoseada se llama la magia ¿por qué? por nosotros ¿por qué? porque lo estamos utilizando necesariamente ¿ok? para tratar paringitis estamos dando cetriazona para tratar la bronquitis estamos dando cetriazona es una bronquitis y decimos que es una ceremonial que tiene una ceremonial y por eso le damos cetriazona o sea ahí estamos para que seamos sumestos por favor seamos sumestos no vamos no estamos en ningún barro a la fe entonces el bioral es el cifixima básicamente que el bioral día para entrar le tiene cipotaxima 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 la tarea para ustedes chicos va a ser cuáles son las cefalosumorinas antisorromonas de tercera para arriba y hay cuarta y se pironen y hay pirral pero se pime se pime en el contravención generalmente tercera nosotros no utilizamos para serles sinceros tercera no utilizamos utilizamos vía parentera entonces estoy utilizando las que están para acá cipotaxima en tercera septia principal en ese orden septia zona cipotaxima septia sexto y de quinta y de quinta sexto vitro listo que no está acá sexto vitro Todo lo que les he explicado como grado, como marco general, está acá adecrido con detalles. Lo que les decía, la anfibial de la estafilococosica, ¿qué es el estafilococo? Un gran positivo. ¿Quién es el que te da la semplitis? El gran positivo, el estafilococo dorado. No a veces el epidermis. Listo, ahí está. La anfibial de el estafilococo disminuye de la primera a la cuarta, en realidad de la primera a la quinta. Y frente a los gran negativos, es al revés. Si yo quiero matar un gran negativo, es mejor uno de quinta, uno de cuarta, tercera, segunda y primera. Pero si yo quiero matar un gran positivo, es mejor uno de primera, uno de segunda, otra, de tercera para arriba, o de quinta. O sea, no es indicado. ¿Puede matarlo? Quizás. Pero no, pues. ¿Para qué voy a utilizar? Yo quiero matar una pulga, hablar los mismos pulgares y hago esto. Pero también puedo agarrar un revuelve, ponerle una granada, o agarrar un pulitado, son opciones. Eso es lo que les trato de desilitar. Chicos, ustedes que van a ir a hacer seduz, agarren sus uñas. Por favor. Las uñas son más efectivas, y no más efectivas. Claro, en algunas circunstancias. Bueno, sepa los pulginas de primera, sepa los pulginas de segunda, sepa los pulginas de tercera, clasificación bacteriológica, usos críticos, ya, otra vez lo mismo. Los más resaltantes, ya te he dicho, cuáles son. No te olvides en los de segunda, no te olvides en los de segunda, los anaerobios. ¿Quién más aparte de simoxicina? La tercera generación, cuarta generación. Ahí están, lo que te decía, para este mejor no habré, ahora el tratamiento de la extensora. Unas características farmacocinéticas. RANX. ¿Podrían o se va? Acá, antes del mejor visto, oye, esta diapositiva se ha ocurrido. Estos son los inhibidores chicos de beta-lactamasis. Ácido clavurámico, sulbactam, tasobactam. Y hay varias asociaciones de fármacos, hay varias asociaciones de fármacos que se ayudan de eso. Acá hemos insilina y acá, insilina. Entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando la bacteria produce beta-lactamasis, no deja que mi antibiótico trabaje. Entonces, ¿yo qué le doy? Le doy un inhibidor de beta-lactamasis. Le doy tabulanato, le doy sulbactam, le doy tasobactam. ¿Para qué? Con, que el tasobactam no mata. El tasobactam no inhibe la replicación. O sea, no es ni bacteriostático ni bactericida. La única función de los inhibidores de beta-lactamasis es esa. Y beta-lactamasis, nada más. ¿Para qué? Para que no destruya el antibiótico que yo estoy haciendo. O sea, el beta-lactam. A la que discrime. A la medicina. ¿Para qué? Para que vaya el inhibidor a su trabajo a placer. No tiene un 30 mil hoy a la beta-lactamasis. ¿Ya? Muy bien, ahí están las combinaciones. ¿Qué decir de carvapeneles? A ver. Esto ustedes lo pueden ver, pero hay algo que sí. A ver. Hay una enzima que se produce a nivel renal. Que se llama la dihidropeptidasa. Esta dihidropeptidasa. La dihidropeptidasa. Hace. Metaboliza algunos carvapeneles. Y entre ellos. ¿Ok? Entre ellos. El inipenel. Entonces. Así como había. Así como había beta-lactamasis. Si quieren. O inhibidor que beta-lactamasis. Yo necesito darle un inhibidor. ¿De quién? Un inhibidor. De la dihidropeptidasa. ¿Por qué? Porque eso le torna inestable. A este inipenel. Entonces. Cuando ustedes escuchen. Inipenel. Tienen que relacionarlo. Sí o sí. Con silastatina. Nunca. Inipenel. Se administra sin silastatina. ¿Viste? Opción número uno. El resto. Lo pueden leer. Monobactamicos. Les decía. El único antibiótico. Meta-lactamico. Que se utiliza en alergia. A los otros metas-lactamicos. Para ellos. La única razón. De si los tienen en este grupo. Es esa. ¿Ya? 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 Ahí está. El factor de batería. Vamos a mostrar el tema de tratamiento antibiótico. Para los que no se enteraron. A ver. De acá. Faltan. Nos faltan todavía. Alquilio. Todo ese grupo. O sea. Todo eso nos falta. Entonces. Vamos a programar seguramente una clase de asesoría. Para. Ya les analizamos. Puede ser de repente un día en la práctica. Puede ser. ¿Listo? Nos vemos. Después. Hace. 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 Hace.